La Federación de Clavados de Estados Unidos fue acusada de ignorar acusaciones de abuso sexual en un caso que se asemeja al escándalo que sacudió a las disciplinas de gimnasia que dice la demanda. Una demanda federal presentada contra Usa Divin por dos exaltadoras acusa al entrenador, Will Booney, de obligarlas a tener relaciones sexuales mientras trabajaba en el Club de Clavados de la Universidad de Ohio State. Una de ellas alega que Booney abusó de ella sexualmente en julio de 2014 y la obligó a tener relaciones sexuales ese mismo mes. Cuando tenía 16 años. Según los testimonios, cuando una de las compañeras de las saltadoras denunció la conducta de Booney, el personal de la universidad respondió enviando al demandante a su casa. Tras una competencia en Tennessee, Booney forzó psicológicamente a la mujer al hacerla creer que se le exigía que realizara servicios sexuales a cambio de su continuidad en el equipo de Clavados, dice la demanda. Se aprovechó de su edad, vulnerabilidad y sueños de convertirse en olímpica, y utilizó la estructura de poder y el desequilibrio de poder para hacerle creer que estaba obligada a prestarle servicio sexual a cambio de su participación en los saltos para el equipo de Estados Unidos. El acusado, Will Booney, ha estado en la lista de sancionados de Usa Divin desde febrero de 2015 por infringir las normas del código relacionadas con mala conducta sexual. Foto, Getty y Machis, quien es Booney. La demandante de Booney alega que Usa Divin al principio se negó a investigar al entrenador, pero luego cambió de rumbo, cuando otra de las atletas presentó denuncias similares. Y eso no es todo, Booney ha estado en la lista de sancionados de Usa Divin desde febrero de 2015 por infringir las normas del código relacionadas con mala conducta sexual y la demanda reciente también alega que Usa Divin solo lo sancionó seis meses después de haber sido despedido de Ohio State cuando se presentaron las acusaciones en su contra por primera vez. Usa Divin dijo en un comunicado este lunes que el organismo estaba comprometido a proporcionar un entorno seguro para nuestros miembros. Tomamos estos asuntos muy en serio. Contexto de abuso sexual La noticia del caso se produce después del escándalo de abuso que aturdió a Usa Gymnastics con la participación del médico del equipo olímpico, Larry Nassar. Quien fue sentenciado en enero a pasar su vida en prisión después de declararse culpable de agredir sexualmente a más de 250 mujeres y niñas durante un periodo de dos décadas bajo la apariencia de tratamiento médico, asterisco con información de AFP, podría interesarte, condenan a maestra de kinder que abusó sexualmente de niños en Jalisco. Cosá Malvarado.